Las horas del proyecto de los Pumas comandado por Mario y José Luis Trejo podría estar viviendo sus últimas horas y es que tal y como lo dijo el propio director deportivo tras el juego ante el Toluca, su renuncia ya está en la mesa. Sin embargo, ha decidido continuar en su cargo cuando menos un día más a pedido del rector, con quien tuvo una reunión esta tarde para charlar sobre la situación cada vez más alarmante del equipo. Se nos han solicitado y con mucho gusto el compromiso que tenemos de revertir esta situación, de sacar el equipo adelante, tenemos mucha confianza en que así puede ser, ojalá y nos alcance el tiempo y sobre todo que nos acompañen los resultados. Pero lo que haría cambiar a Trejo de opinión sería una derrota contra los Delfines de Ciudad del Carmen este martes en la Copa MX, pues considera que es momento de entregar triunfos a como de lugar. Vamos partido a partido. Si los partidos nos van indicando que vamos por buen camino con los resultados, vamos a seguirle por ahí. Si no, vamos a modificar. Ya estuvo bien de explicaciones, ya estuvo bien de proyectos, de esperar, hay que ganar. Si mañana, por eso les digo, si mañana no se gana, en lo personal yo sí tengo una determinación ya tomada. Si a Delfines, con todo el respeto que me merece el Delfines, no le podemos ganar en nuestra cancha, con nuestra afición, con nuestro cuadro titular, en su gran mayoría, caramba. Las muestras cada vez más frecuentes de molestia entre la afición son entendibles para el directivo, pero lo que no le parece válido es ofender al cuerpo técnico y jugadores, una acción digna de reventadores en la tribuna, aunque Trejo prefiere pensar que no se trata de eso. A mí no me consta, a mí no me consta que sea así. Se da en el fútbol ese tipo de situaciones, eso lo sabemos todos, caramba. Y ya queda en la conciencia de cada quien. Cada quien sabe cómo se comporta, esto no es un circo romano, esto es un deporte, es una competencia en donde asisten gentes estudiadas, gentes que tienen una cultura a un evento deportivo y es imperdonable que sucedan ese tipo de cosas. Por ello, incluso en las penumbras, el directivo señala que sus seguidores deben hacer pesar el Estadio Olímpico Universitario, que luce cada vez más desolado. Que nuestra afición venga, que nos acompañe también en estos momentos, que es cuando más la necesitamos, que nos apoye, que nos exija, que esté con nosotros, eso es muy importante para la institución. Gracias.